En la Edad Media, los tiempos fueron llamados oscuros. Los señores feudales dominaban con brutalidad un mundo poblado de vikingos, brujas y druizas. Entonces, una luz iluminó las tinieblas. Con su magia, cualquier deseo se hacía realidad. Su nombre era Dubidoso, aunque todos le llamaban el Pequeño Mago. Acordaos de lo que acabáis de decir. Mañana daré cuenta al cabildo y no salvarán ni todas vuestras influencias. ¡Queremos ver al mago! ¡Queremos ver al mago! Nos libramos de una, pero nos hemos metido en otra peor. Llega al cine. ¿Cuáles son vuestras fuerzas para obligarme? Las mías ahí las tenéis y pronto las vais a sentir. La fantástica novela de Roque Kamesheye. El Pequeño Mago ¡No! 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 Gracias.